Buenas tardes, los saluda Fred González, vamos a ver quién anda por ahí, que quiera conversar un rato conmigo hoy por aquí, hablar un poco sobre proyectos constituyentes. Señores, vamos a ver con lo que aparece, quién es el amigo que entró ahora, Edward La Verdeza, José Raúl Sosa, José Ángel Pérez, saludos, 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 Abel Pérez, Armando Crespo, Alipio Álex Estupiñán, cómo anda Alipio, Eduardo Morel, Eduardo, cómo estás, cómo estás, Eduardo, cómo estás, señores, el tema de hoy que quiero traerles a consideración es propuestas constituyentes a raíz de que en Cuba se está tratando o se está haciendo un cambio en la constitución actual, dígase cambiarla totalmente o parcial. Buenas tardes, Alipio, cómo estás, no sé, estás manejando, espero que las comunicaciones hoy estén buenas, voy a poder conversar contigo un rato. Abel Pérez, hola Fred, gracias, hola, cómo estás, Abel, muy bien, muy bien, gracias, muy bien. Aprendiendo todo, Eduardo, aprendiendo todo, trata, no me ponga el cascabel ese, compadre, que entonces después mantener eso es un poquito complicado. Señores, a raíz de la Paco Reina, saludos, cómo estás, bienvenido. Creo que anda por aquí Alex, bueno, eso es un nombre compuesto de un hombre y una mujer, Alex Maray, Capote, amigo mío, saludo mi hermano, bienvenido. Hoy, señores, quiero traer el tema, espero que Javier, que es el que se tomó el trabajo de escribir todo un proyecto constitucional, déjame mandarle aquí un mensaje, a ver si puede estar con nosotros un rato, aunque sea, porque él está en España, el horario de él es un poquito más adelantado. Ok, ya le mandé un mensaje, el tema que yo quiero tratar hoy es sobre las proyectas, los proyectos constitucionales que se están analizando hoy. Oye, divide el nombre, compadre, que ese nombre suena como un poco raro, compadre. La gente utiliza los nombres compuestos entre el hombre y la mujer y entonces no se dan cuenta que suena raro aquí para demás personas. La cuestión es, señores, que tomando en cuenta el cambio de la constitución en Cuba que se está ahora en estos momentos llevando a cabo, yo estuve conversando más temprano con Javier hoy, que por eso fue que vine un poquito más tarde a hacer la directa hoy, porque no quise como que cortarle la inspiración, ¿no? Porque me llamó y estuvimos hablando como dos horas ahí, inclusive creo que estuve hablando con Eduardo también otro poco de rato, porque estos son temas que nos apasionan a todas las personas que por lo menos queremos algo diferente para nuestro país. Son temas que nos apasionan y realmente, como Javier y yo estuvimos de acuerdo hoy hablando, de que el momento de hablar de la constitución de Cuba es ahora, que se está tratando de cambiar, ¿no? O de actualizar, llámese como se llame, ¿no? Entonces, yo estuve de acuerdo, muy de acuerdo con él, inclusive ya yo he hecho otros programas hablando sobre la constitución y ayer estuvimos hablando un poco de la constitución y estuvimos hablando del proyecto de él en persona con Javier, el proyecto que tiene él en persona, que a pesar de que para mi manera de ver las cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer, otras no, ¿ve? No quiere decir que uno no, como ciudadano al fin, tiene que tomarse el trabajo de... Oye, Peter, bienvenido, hermano, pero te voy a pedir un favor, cuida el lenguaje de tus comentarios, por favor, que aquí estamos personas decentes compartiendo, ¿ok? No quiero que te vayan ni que te sientan mal, pero lo que sí quiero es que cuides el lenguaje de tus mensajes, de lo que escribas ahí, ¿ok? Te lo voy a agradecer. Señores, volviendo al tema de Javier, como hablábamos ayer, él y yo tenemos muchas diferencias de criterio, por ejemplo, de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Yo soy... Me he tomado el trabajo. ¿Cómo estás, Pensamiento Patriota? Me encantaría saber tu nombre. ¿Quién es el que está detrás de ese seudónimo? Es un seudónimo bastante serio. Espero que puedas venir a cámara y decir quién eres y qué es lo que hace, qué te dedica. Me gusta la gente que da en la cara. Pero de todas maneras, bienvenido. María Colina, una mujer entre el grupo. Qué bueno, qué bueno. Unas mujeres que se interesen por estos temas. Es bueno. Déjame mandarle un... Wave. Entonces, señores, como les decía, a raíz de los cambios constitucionales que se están llevando a cabo en Cuba en estos momentos, es bueno analizar, que es lo que yo les digo, no hay forma de luchar contra algo o luchar en favor de algo, de cambiar o de quitar o de actualizar, si no sabemos lo que está en la actualidad, lo que está ahora en la actualidad. Entonces, yo soy de la opinión de que hay que estudiar la Constitución del 76 y para poder tener una idea de por dónde pueden venir los cambios, aunque yo tengo más o menos... Tengo un feeling bastante... Bastante... Pienso yo que bastante bien, bueno, de por dónde está la cosa, de por dónde vienen los cambios a la Constitución cubana. Y le voy a explicar ahora a partir... Le voy a explicar... No sé si Javier pueda venir por fin o no. Déjame mandarle otro mensaje para poder hablar un poco de su proyecto y darle un poquito más de contenido, ¿no?, a la directa de hoy. Yo estoy seguro, señores, estudiando la Constitución de ahora, del 76, estoy seguro, porque los cambios que van a venir en la Constitución actual van a ser cambios para darle una estructura mejor a la economía cubana. Porque desde el punto de vista político y social, no creo que ellos acepten hacerle muchos cambios a lo que hay hoy y ahora en la Constitución del 76. Ahora que la actual que está en Cuba. Por lo tanto, por lo tanto, yo no creo, señores, que la Constitución que se vaya a hacer ahora, que sea una diferente o lo que sea, va a llevar, porque yo lo discutía con Javier, una Constitución lleva siempre, lleva tres aspectos, que es lo que conlleva la organización social, que es el aspecto político, mejor dicho, el económico, el político y el social. esos tres aspectos lo lleva, todas las constituciones del mundo lo llevan incluido, incluido. Todas las constituciones del mundo llevan esos tres aspectos incluidos. Ahora, dependiendo, dependiendo, si está bien el pensamiento, pero yo estoy aportando, el pensamiento patriota dice, hermano, ya le dije, lo que importa es el pensamiento y no las caras. Yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando pone la cara le da un poco más de peso a los pensamientos, mi hermano, ¿no? Bueno, señores, lo que yo les decía, a ver si puedo coger de nuevo el hilo donde estaba. Si alguien quiere ya que lo llame desde ahora mismo, alguna gente que estuvieron ayer aquí que quiere que lo llame ya, díganmelo y empezamos a discutir desde el mismo comienzo, ¿ok? Pero bueno, déjenme traerle un poquito por dónde es que, mi opinión, de por dónde viene la constitución nueva, la que se va a llevar a... Peter, marxista comunista, si acepta el fraude de una dictadura, tú eres también parte del problema, la única constitución es la del 40 que surge dentro de una república, lo que Castro es una constitución de... Sí, Peter, ok, yo estoy de acuerdo contigo, hermano, yo tú, tú, es que las cosas que yo no entiendo es que, ¿cómo usted puede pensar lo que acaba de escribir ahí? ¿Lo puedes aplicar, Peter? Mi pregunta es, compadre, déjame mantenerme en calma, Peter, ¿lo puedes aplicar? No lo puedes aplicar, hermano, lo que tú, tú puedes decirme ahí lo que tú quieras, compadre, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer una revolución armada en Cuba? Dale, compadre, coge un poco de fusil AKM que son muy fáciles de conseguir en Estados Unidos y vete para Cuba a tirar tiros. ¿Quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? ¡Ay, por Dios! Por Dios, Peter, te está buscando que te bloquee, ¿ok? Porque no estás aportando nada aquí, hermano, no estás aportando absolutamente nada, ¿ok? Dale, déjame coger un 5 con... Ok, Omar, dale, para coger un 5. Omarito, ¿qué hora tienes allá, compadre? Vamos a empezar por lo primero. Buenas tardes. Para mí, sí, buenas tardes. ¿Tú estás de noche ya, no? No, tarde, tarde, todavía aquí... ¿Tarde, todavía? Ok, ok, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Tarde, se dice aquí. ¿Eh? ¿Cómo es? Aquí se dice 9 de la tarde. ¿9 de la tarde? ¡Wow! No, 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 te estoy mintiendo, no, ni nada. Sí. ¿Por qué, por qué, por qué te mentiría yo? No, no, está bien, está bien. Voy a, voy a, voy a, voy a, para que tú veas que no es hijo de él. Ah, porque el sol se pone tarde, el sol se pone tarde. Mira. Oh, wow. Es de día casi, casi. Esto es el Senado de Berlín. Eso es de día, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo está, Migdalia? Migdalia, saludos. Gracias por el saludo. Hola. Omar, te, 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 te caíste. Omar, vamos de nuevo, Omar. Disculpe, mi jefe, que estaba virando la cámara y sin querer parece que te colgué. Dale, no hay problema. Dale. No, eh, primero, eh, eso se llama troll. Troll. Y no merecen, no merecen nuestro tiempo. Tú déjalos ahí, tú sabes cómo él echa a Billy por la boca. No, yo lo bloqueo. No, yo lo bloqueo. A mí no me importa. No, no, tú lo, tú lo, tú lo bloqueas y él se va. Pero tú quieres ver que él se coma los hígados, que él coja y de momento que tú lo ignores y que nadie le responda. No, pero es importante. Mira, mira, es importante contestarle, Omar, porque hay personas que piensan como él. Oíste, hay personas que piensan como él. Mi punto, mi punto es el siguiente y le estoy contestando a Peter ya hablando contigo, no? Si tú, que tú logras con decirme algo que tú no puedas hacerlo en la realidad. Yo soy un hombre práctico, yo soy un hombre pragmático. A mí tú me puedes hablar de utopía y de todo lo que tú quieres. Yo te digo, sí, tú tienes razón, pero lo vas a lograr hacer. ¿Qué vas a lograr? ¿Vas a cambiar algo? No, ¿verdad? Entonces, cállate la boca, compadre. Si no puedes, lo que estás diciendo es bobería. Bobería, porque la misma bobería se repite por 60 años y no se logra hacer nada. ¿Has traído una propuesta que valga la pena? No. ¿Ves? ¿Criticas a lo que estamos pensando, a lo que estamos tratando de encontrar algo que valga la pena? Sí, ¿Te pasas la vida criticándolo, Peter? Yo creo que tú no eres ni cubano, compadre. No sé, no sé, no me queda claro. No creo, no me queda claro. Él no es cubano, él no es cubano, él no es cubano, él es, qué sé yo, de qué país es. A ver, hermano, dígame, ayer tuviste un debate súper interesante con Javier. Con Javier, sí. Que tú, que, a ver, tú tienes que entender que Javier y yo los dos somos ingenieros. Y los ingenieros tenemos la visión esta de que todo es ingeniería, que todo es, a todo tú le puedes meter ingeniería y funcionar. Y matemáticas. Pobre Toch. Sí. El problema es que él parte de una premisa que está demostrada que es falsa, y es que asumir que la, que el gobierno cubano respeta su propia legalidad. Él no sabe que para los, o bueno, sí lo sabe, joder a mí. Él tiene muy claro que, que la legalidad cubana es de plastilina, y los dueños de la plastilina son ellos, y la moldean como le da la gana. Si tú sigues toda la directa de Eliezer, en algún momento a él le, le dijeron cuando lo estaban deteniendo, oye, la ley aquí somos nosotros. Por eso, voy a enlazarte con el tema de esta directa, que es, chicos, mira, a mí, te lo digo de corazón. Yo me leí los lineamientos, las líneas matrices estas de la nueva constitución, y quiere que te diga una cosa, esto es más de lo mismo. ¿Dónde está lo que te acabas de decir? ¿Me puedes mandar el link para ir ya mirándolo ya, que no lo he encontrado? Mira aquí, mira, lo que pasa es que yo, para que no me pase eso que le pasa a todo el mundo, que tiene el perfil abierto en la computadora y tal, yo cierro el navegador entero en la computadora. No, después me lo manda, no tiene que ser ahora, no tiene que ser ahora. Pero cuenta con él, te lo mando. No hay problema. A ver, básicamente lo que te vas a encontrar ahí es, redefinir la pirámide productiva del país. ¿Qué es que se redefinir la pirámide productiva del país? La pirámide productiva del país, es que el cubano hace como que trabaja, porque los demás hacen como que le pagan. Ajá, sí. Y eso es un ciclo infinito, en el que tú no me das porque yo no te doy, yo no te doy porque tú no me das. Sí. Y estás entregando la productividad del país. Razón por la cual, los obreros más productivos de ese país, somos nosotros que estamos aquí afuera, y los médicos que están afuera también. Lo que pasa es que a unos son esclavos, y los otros somos rehenes. Sí. Sí. Es un poquito sórdido de decir, pero es la triste realidad que nos toca vivir. Mira, yo soy de la opinión, Omar, yo soy de la opinión, porque lo llevo estudiando bastante tiempo, y le voy a dar un poquito más de cabeza para empezar a traer propuestas ya concretas. En ese sentido, mira, yo hablaba con Javier hoy, que en el 2002 se declaró por la disposición especial del 15 y 18, el mes de junio del 2002, se decidió un proyecto de reforma constitucional. ¿Ve? Sí. Que, dicho sea de paso, Javier vivía en Cuba en ese tiempo, y él no se acuerda que eso se discutió en más, ni nada de eso. Ahí nadie sabe dónde se discutió eso, porque ahí Javier dice que él vivía allá, y él nunca lo vio. No sé si tú vivías en Cuba en el 2002, ¿no? Yo viví en Cuba en el 2002, yo lo firmé, yo no me lo leí. Pero lo viste. Yo tengo todos los pecados, yo firmé una cosa sin leer. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, a lo que iba. Tampoco había mucho que leer, ¿eh? Sí. Te dijeron, a ver, eso se llama la vacuna. Esa reforma constitucional llamó la vacuna. Sí. Ellos vieron de qué iba el proyecto Varela, y lo que hicieron fue decir, perfecto, vamos a poner aquí el superparche, y se acabó. Sí. Los informáticos vivimos haciendo eso toda la vida, por lo tanto, lo recorremos a kilómetros. Sí. Cada vez que tu teléfono te diga, oye, hay una actualización para tu aplicación, la que sea, significa que antes habían metido la pata y ahora lo están arreglando. Sí, claro. Eso es lo mismo que pasó con la constitución del 76. Cuando se hizo la constitución del 76, nadie pensó que iba a aparecer un tipo con los arrestos que tiene, porque para mí, Eduardo Payá, Eduardo Payá no ha muerto, porque un hombre muere cuando la gente deja de perseguir sus ideas. Sí. Eduardo Payá está vivo porque la gente sigue pensando y sigue hablando y seguimos, en plural, hablando del proyecto Varela. Ajá. Y ahora, buena, permiso, Rosa María, que el plebiscito de Cuba Decide es una iteración más por por el tema del proyecto Varela. Es otra manera de llegar a lo que buscaba el proyecto Varela. Ajá. Es la impresión que puede estar equivocado. Sí. En cualquier caso, en el 76 nunca se pensó que iba a venir un loco como para allá a coger a Jessy y decirle, miren, yo usando su ley le voy a demostrar que hay gente que no quiere esto. Y para exorcizar ese demonio, entonces cogieron y pusieron el parche del 2002. Sí. Entiendo. Ok. No, no, eso es básicamente... Me quedé así como... Lo que pasa es que Hugo Cardel, sí veo la cámara tuya hoy, hermano. Sí la veo hoy, ¿oíste? Así que es una persona que está en Cuba que me gustaría... Ayer se quedó con los deseos porque no veía la cámara de él aquí y me gustaría que viniera y que expresara su opinión acerca de eso. Hugo no está en Cuba. Ah, no, no está en Cuba. Él me dijo que estaba en Cuba. No, Hugo está en West Palm Beach. Lo conozco porque a mí no me da de que era aquí. Ah, bueno. Ah, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Pensé eso, pensé eso de momento. A lo mejor me confundí con otra persona. Es verdad que ayer había otra persona de Cuba que sí me dijo eso. Ya, ya, ok, está bien, no hay problema. Hoy sí la veo, hoy sí la veo, hoy sí la veo. No, es que, mira, no, te explico. Lo que pasa es que Hugo y yo estamos detectando bajo qué razones, Hugo es informático igual que yo, es de la misma universidad, además, y te va, lo que estamos averiguando es bajo qué condiciones se ve la cámara y bajo qué condiciones no. Ah, ok. Entonces estamos un poquito exploratorios, esperemos que no te sientas mal por eso. Oh, no, no, yo no, no, para nada, para nada. Tú puedes explorar todo lo que tú quieras aquí, mientras no me tumbe la directa no hay problema. No, para nada. No. No hay problema, no hay problema con eso. Hay un pequeño defecto de concepto de la gente con respecto a los informáticos. Ok. Una cosa que es hacking, otra cosa que es cracking, otra cosa que es ciberdelincuencia. Sí. El hacker, los hackers lo que hacen es estudiar las cosas para averiguar los puntos, los puntos débiles que tienen y luego reportarlos. Los crackers explotan esos puntos débiles y los ciberdelincuentes sacan dinero de todas esas dos cosas. Claro. Sí. O sea, donde voy es lo que Hugo y yo podemos hacer contigo ahora mismo no es ni cracker ni ciberdelincuencia. Sería hackear un poquito esto para averiguar bajo qué condiciones esto no funciona bien y podamos mitigarlo. Claro. Claro. Por supuesto. Te prometo mucho más que eso. Claro. Está bien. No hay problema. Me interesaría conocer tu opinión con respecto a la reforma del 2002. Ahí va. Ahí va. Precisamente ahí va. El problema, señores, es que miren, yo les explicaba que toda constitución, porque toda sociedad mundial lleva tres contenidos fundamentales que es político, social y económico. Y dependiendo y dependiendo qué tú pones primero de esas tres cosas, ¿ok? Qué tú pones primero de esas tres cosas, es el tipo de sociedad que tú vas a construir. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué sucede que para nadie es un secreto que el gobierno cubano siempre ha puesto la política primero, la sociedad después y la economía en un quinto o sexto plano? ¿Ok? ¿Pone la economía? Sí, claro. Tiene que tener... Yo es que pensé que nosotros preferíamos hundirnos en el mar antes de claudicar la gloria que se ha vivido. No, bueno, no, no, no. Espérate, pero bueno, eso es desde el punto de vista de pensamiento. Pero en papel, en papel, en papel hay otra cosa. Que no funciona el sistema ya es otra cosa, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el 2002? Con la... Aquí lo tengo, inclusive. El acuerdo número quinto setenta y cuatro. No sé si es V o quinto donde se adoptó en una V setenta y cuatro. ¿Dónde se... El carácter unánime de la política, la sociedad, ¿ok? Y el carácter socialista de la revolución. la diferencia, la diferencia, la diferencia, ahí, para ahí voy, Omar, para ahí voy. La diferencia entre la disposición especial del 2002 y el artículo 3 de la constitución del 76 es que la economía ya no está ahí, en ese artículo 3. La disposición especial la cambió. es decir que ya la economía cubana no es un carácter irrevocable para llevar a la sociedad cubana a la construcción del comunismo. Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Es que si tú me quitas de la constitución, si tú me quitas de la constitución, la economía, nada más que porque ahí está, ahí está, carácter irrevocable como digna, categórica, respuesta, la exigencia, amenaza de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos que ya eso con la visita de Obama también se derogó, 20 de mayo del 2002 fue aprobado con carácter unánime, se ratifica que la constitución de la República de Cuba propone el carácter socialista y el sistema político y social, no incluye la economía. Pero, espérate, déjame terminar la idea, si no incluye la economía, yo te cuestiono cuál es el carácter político, cuál es el carácter político que tú tienes, porque si tú me quitas de ese acuerdo la economía, que es exactamente, ok, construyamos el comunismo, vamos a construir el comunismo tú y yo, yo te pregunto, cuál es, cómo es, qué parámetros tiene, dime cuál es la filosofía detrás de eso, si no me lo pones dentro de un acuerdo con bases económicas para decir, mira, el comunismo es esto y esto y esto y esto ya en la disposición especial del 2002 casi, casi dejó al gobierno cubano sin un planteamiento filosófico, prácticamente ya lo que están haciendo ahí es, bueno, yo pienso que el comunismo es que, no sé, lo que se me ocurre a mí pensar, el comunismo es un chicle donde ellos lo estiran y lo encogen como les dé la gana. Exacto, ese es el punto, ese es el punto, pero, pero a lo que yo me refiero es que si tú vienes y le pones, le empiezas, que es mi punto y es mi opinión, si tú utilizas esa enmienda y empiezas a proponer, a hacer propuestas desde el punto de vista económica, se van a quedar sin fundamento filosófico, amigo mío, porque no van a poder justificarlo. Pero señores, vamos a lo básico, no nos dijeron que la diferencia capital entre el comunismo y el socialismo o que entre el socialismo y el capitalismo eran cómo se repartían la plusvalía. Sí. Yo creo de ese cuento, si tú me quitas la economía, ¿qué quita que tú vuelvas a acoger ahora tú, te apropies de la plusvalía y volvamos a un capitalismo? ¿Sabes qué pasó? ¿Eso es lo que te estoy diciendo? Con calma, después, asumimos que esto era abrir la puerta a llegar a una especie de capitalismo chino. Sí. Yo me sigo diciendo comunista, yo me sigo vistiendo en rojo, yo sigo teniendo un martillo, yo sigo casi que de boquilla diciendo que soy socialista, pero vengo en el mercado. Sí. después, porque el mundo no se acabó en el 2012, seguimos para adelante. Sí. Después, con los lineamientos y con la aprobación de los lineamientos, se fomentó la idea de coger ahí y decir, no, nada, tranquilo, a partir de ahora cambiemos la matriz productiva, subamos la productividad, hagámosle caso de lo que dicen todos los cubanos, resultado de todo eso. La gente dijo, oye, esto sigue tirando a capitalismo chino, tú vas a ver, ahora van a venir las empresas privadas y te dieron cuatro o cinco cositas ahí de cuentapropistas. Sí. Cuando el cuentapropismo empezó a sacar un poquito la cabeza, un poquito, un poquito, la radical de cuello, la radical de cuello. Sí, pero a lo que yo me refiero es, mira, mira, Omar, yo se lo estaba diciendo a Javier hoy que estuvimos conversando por privado como dos horas. Tú tienes que utilizar los recursos que el mismo país tiene y crear propuestas que no sean anticonstitucional, que se pueden hacer un montón, ¿ok? Un montón. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los obliga a ellos a cuestionarse su propio sistema. Porque no te pueden hacer nada porque tú estás haciendo un proyecto que es constitucional. El proyecto de Javier tenía un problema. ¿Eh? No deberían poder. Bueno, no. Pero como el jurídico... Bueno, no, 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 no. Mira, porque por lo de abajo ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Me comprende? Pero eso tiene una duración muy limitada porque va a estar media vez que un pueblo... O que curiosamente tengas un accidente de tránsito, eso en el padrino le pusieron un nombre. Se llama Haz que parezca un accidente. Sí, 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 sí. Hasta... Hay que pensar en esas cosas también, pero por eso... Es que estoy teorizando. Yo esto lo he vivido. Yo estaba en ese país y a mí no me lo contó nadie. Sí. ¿Tú sabes a quién mandaron a que tuviera un accidente? Sí, claro. Sí. ¿Y lo dudes? Para allá y Sardín. ¿Para allá? Bueno, está bien. Ok. Yo te juro yo te juro que en derecho uno tiene que probar su inocencia. Uno tiene que probar su... Yo tengo que probar la culpabilidad de ellos. Yo no tengo que probar su inocencia. Lo que pasa es que cada vez que hay un asesinato los primeros a los que revisan son a los sospechosos habituales. Y para mí en términos de vidas humanas el gobierno cubano es un sospechoso habitual. Ah, bueno. Sí, está bien. Sí, sí, Hugo. Hugo, tienes razón, pero... Sí, sí, pero las... Señores, hay que entender una cosa. Ya las condiciones las condiciones sociales de Cuba no son las mismas de cuando triunfó la revolución ni cuando ni cuando se dio el maleconazo ni ya ni ya la ni ya la ni ya Cuba puede abrir las puertas de la frontera para que salgan miles de cubanos para donde quieran. Ya eso no es cierto, caballero. No, porque se lo hacen salvo. No, no, no. Es que para dónde van a salir lo van a virar todo el mal papá lo van a virar de vuelta. Dice... Mira. Dice, dice Hugo la filosofía del comunismo es la improvisación. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero la constitución no y hay que obligarlo a que lo expliquen. Correcto. Lo que pasa es que acuérdate que tú Fred aquí eres lo que Randy Alonso Randy le acuñó un nuevo término a la RAE a la Real Academia Española. Ok. El término cubano. Entonces tú eres un ex cubano. Ok. ¿Entiendes? Sí. Y como ex cubano no tienes derecho a pensar ni a expresarte ni a proponer un cambio porque tú no sé. Tú no. Porque yo no vivo en Cuba. Pero, pero, pero. El tema es que yo no entiendo. Con la... Oye. Con la tecnología Omar. Con la tecnología y la universalidad de la... Ya del mundo con el acceso a la tecnología ese criterio está un poco arcaico. Hay que... Porque eso no es un tema... Mira, pero no es un tema tecnológico. Es un tema mental. El problema no es ni siquiera la tecnología. El problema es que ellos se arroguen el derecho a etiquetarme a mí como cubano o no. Ellos tienen aquí la maquinita, el cuño para decir tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Sí. Un francés sale de Francia a los dos días de nacido si lo inscribieron en Francia y vuelve a los 50 años y está en francés como el que más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Definitivamente, claro, por supuesto. Sí. Esas son cosas que tienen que cambiar. Esas son cosas que de hecho tienen que cambiar, por supuesto. Y han tratado de más o menos matizarlo, ¿no? Con el tema ese de la repatriación y esas cuestiones. Pero bueno, eso tiene que cambiar definitivamente. Pero es que, Fred, yo no me puedo repatriar. ¿Por qué? Yo no puedo repatriar porque básicamente... No te lo permiten. Si un ciudadano cubano de pleno derecho. ¿Por qué no? Estoy llegando menos de pleno de Cuba. Dos años. Y cada vez que siento que voy a quedarme sin derecho, vuelvo, entro y salgo. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, esa es la idea. Está bien. Ponme que yo tengo que ir a Cuba una vez cada dos años o lo que sea para mantener... Aunque no debería ser. Un ciudadano cubano debería ser ciudadano para siempre esté donde esté, ¿no? para ahora... Porque la residencia cubana no debería existir para el propio cubano. Es mi opinión. Porque fíjate, en el tema de la repatriación tú sigues siendo cubano. Lo que estás es volviendo a residir legalmente en Cuba. Que no debería ser a mí. Yo soy ciudadano cubano, yo podría ir a Cuba a pasarme el tiempo que yo quiera residiendo o no. ¿No? Ese es mi país. Eso debería ser diferente. Pero bueno, está bien. No voy a estar en contra de esa medida porque en definitiva está bien. Si tengo que ir cada dos años a Cuba una semana, me voy una semana. Yo voy a Cuba más de una semana todos los años. Pero el problema no está ahí. El problema está en que cuando tú vienes a hacer una propuesta que vuelvo al tema que tú me decías que Randy Alonso dijo lo que dijo. Señores, ya las condiciones sociales no son las mismas. Como decía, aquí dice José Cuarto, no, discúlpame, es otro, Joel, creo que era Joel Pino que decía que los cubanos siguen saliendo para Latinoamérica lo que es menos cuantía. Pero yo le pregunto a Joel y le digo ¿qué tiempo va a tardar eso? ¿En que también los países de Latinoamérica te cierren la puerta? ¿Eso no va a tardar mucho? Claro, pregunta el Ecuador exactamente. Es decir que, señores, las condiciones sociales no son las mismas y el gobierno cubano no puede seguir haciendo lo que está haciendo ni el Ejedo tampoco. Porque si no, aquello no va a ser un maleconazo, va a ser peor. Ya las condiciones no son las mismas, señores. Yo voy a retomar una frase tuya. No una frase tuya, no. Una frase de un filósofo de estudio Mambí que me aceptó en Facebook hace otro día. Dijo Santiago que cuando pasan los años nosotros le vamos a agradecer eternamente a Obama a haber quitado pies secos, pies mojados. Sí, claro. Porque pies secos, pies mojados permitía que cuando la candela subía en la olla de presión, ellos quitaban la válvula, salían los más conflictivos, se quedaban afuera y volvían a bajar la presión. Claro. Ahora ahora yo me pregunto, ahora yo me pregunto, Omar, ahora, discúlpame, discúlpame, de verdad te lo digo, discúlpame. Yo te pregunto, ¿cómo tú, siendo un dirigente opositor, puedes organizar un grupo que tú sabes que cuando la candela se ponga mala, todos se van a ir y te van a dejar solo? Cuando abran la puerta. Piénsalo. ¿Por qué tú crees que yo soy un hombre Somos Más? Ajá. ¿Por qué? No, 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 respóndete mi pregunta con tu pregunta. Ah, tú, ah, con mi pregunta. Bueno, yo, yo sí, yo sí, yo sí soy de la opinión. Porque Somos Más tiene su estatuto que Somos Más no es un vehículo para salir del país. Ah, bueno, sí, verdad. Está bien. Esa es una condición buena. Sí, pero, acuérdate, Somos Más no tiene dentro de su estatuto que sea un vehículo para salir del país, pero si el gobierno abre las puertas todo el mundo se va. Porque no necesitan a Somos Más, no necesitan que Somos Más le dé una... A ver, que eso a mí no me preocupa. Y que haya gente de Somos Más fuera, yo estoy fuera. A mí eso no me preocupa. Claro, claro. ¿Sabes lo que? Que una cosa es que las circunstancias te lleven a salir y otra cosa es que tú hagas algo en busca de una visa. Sí. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Ahora bien, te explico. La próxima vez que vuelva a subir la olla de presión, acuérdate que lo que paró el maleconazo no fueron tanto el Blas Roca Calderío con cabillas en la mano. Fue Fidel a pecho descubierto bajando por malecón. Explícame, ¿quién tiene en Cuba hoy la mitad de la mitad del capital político que tenía Fidel para salir a pecho descubierto por la calle? Bueno, no, nadie. Ahora, hoy por hoy, nadie. Nadie. La mitad de la mitad de la mitad. Sí, pero a lo que yo me refiero... Cuando no hay capital político, hay que reemplazar todo lo que te falta, hay que compensar todo lo que te falta de capital político con fuerza y con represión. Sí, pero eso tiene límite. Eso, sí, se... Ahí, ahí te quiero yo llegar al límite. Para que no seamos nosotros de aquí que parezca que estamos instigando a los cubanos de adentro a sublevarse, sino que vean ellos como vieron en la etapa de Batista a un gobierno masacrando a su gente. Sí. Y no significa matarlo, significa ver la Cuba que no se ve normalmente. Exacto. La Cuba de los antimotines, por ejemplo. Sí. Lo que hay en Nicaragua, lo que sale por la foto de Nicaragua, los antimotines dando palos ahí a dieta y siniestra. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Al punto que voy, Omar, al punto que voy es, mira, en Cuba, el gobierno cubano nunca le ha convenido que el pueblo cubano tenga un desarrollo democrático y sepa que, por ejemplo, que es lo que Javier, a mí me encanta de la propuesta de Javier, es que en Cuba hoy por hoy hay vehículos para proponer, para hacer propuestas a la Asamblea Nacional de las personas, de los ciudadanos y nadie las usa, nadie las hace, tú vas, yo te garantizo que tú vas a Cuba hoy por hoy y le preguntas a las personas, oye, tú sabes que tú puedes hacer esto y esto y esto y te dicen que no, inclusive su propio representante, su propio representante local no lleva la propuesta que el mismo pueblo le puede dar al representante, mira, toma, esta propuesta yo quiero que tú la lleves arriba en nombre de la circuncrición, no lo hacen, no lo hacen porque lo mencionamos otras veces, sería un sacrificio un sacrificio, sería un... Fred, yo no te voy a hablar por tercero, mi papá fue diputado de la Asamblea Nacional dos mandatos, ok, yo tuve en mi mano las gacetas oficiales, todas las del mundo y más, porque ellos tienen una cosa que se llama correo del diputado, donde le envían un mes antes de cada sesión plenaria, en cada periodo, antes de cada periodo de sesiones, le envían un tocho así de cosas que tienen que estudiarse para debatir en comisiones, ese debate ocurre en comisiones y no trasciende, ok, sí, en comisiones ¿qué pasa? ¿qué te dicen? Usted es de la comisión, no sé, de relaciones exteriores, aquí hay un bateo con Turquistán, ¿qué tenemos que decir? Se colegia entre ellos una respuesta y eso es lo que sale del plenario para arriba. Mira, dice yo, voy a terminar la idea y voy a responder la ayuda. Dale. Mira, el fenómeno con eso es que esa asamblea nacional, o sea, esa propuesta que tú vas a hacer no va a ir al plenario, esa asamblea tiene una sección de una subcomisión que se llama Asuntos Jurídicos y Legales. Llega esa asamblea allí, ellos lo miran y dicen, ay mira, esta semana no llegó papel sanitario allí a la TRD. Sí, déjame llevarlo. Sí, 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 pero precisamente ahí donde está el punto, se limpian con eso porque no hay una cultura democrática en Cuba. Mira, primero vamos a partir de un punto, ¿ok? Que yo lo discutí con Javier y se lo dije. El problema es, Omar, que hay que entender la constitución cubana. Mira, el artículo 3 del capítulo 1 le da ¿eh? Ayer me lo, mientras usted estaba debatiendo yo me lo estaba leyendo. Ok, mira, el artículo 3 le da los poderes a las asambleas populares para dirigir el país desde el punto de vista administrativo, pero el artículo 5 le da los poderes ¿eh? ¿cómo es? Básicamente, la asamblea provincial lo que dice estas piedras para acá, estas piedras para allá, este polvo para aquí. Exacto, desde el punto de vista administrativo. Tú mueves las piedras de la derecha para la izquierda. Exacto, exacto. Ahora, el artículo 5 ¿qué es lo que dice? El artículo 5 le da poderes plenipotenciarios al Partido Comunista de Cuba para dirigir la sociedad desde el punto de vista filosófico y político. ¿Me comprendes? Por eso es que por eso es por eso es que tú no puedes llevar un proyecto a la asamblea ¿ok? Que vaya en contra del artículo 5. Es que el sostenibilismo no va en contra de nada. El sostenibilismo lo voy a decir bien. es una propuesta como si tú cogías olvídate de la ideología. El sostenibilismo coge y dice mira esto está al revés vamos a ponerlo así y así está el derecho. Y esto puede circundar con respecto a lo que tú quieras alrededor. Sí, pero esa propuesta Omar va en contra directamente en contra del artículo 5 de la constitución que dice que el carácter inalienable del socialismo y la construcción del comunismo. ¿Ok? Javier no dice en el sostenibilismo que se caiga el comunismo. No, pero propone no lo dice no lo dice directamente pero propone multipartidismo y propone una serie de cosas que van en contra de esa filosofía. Por eso que yo te estoy diciendo es que cuando tú cuando tú haces un proyecto por ejemplo a donde yo iba y se lo expliqué a Javier tú haces un proyecto netamente económico con un postulado de muela porque no es que se crea sino que de muela porque para que para que llegue a entenderse para que llegue a entenderse no puede porque te lo te lo declaran inconstitucional y dale para el baño limpiarse con ello ¿me entiendes? Entonces para tú poder hacer un proyecto tú tienes inclusive utilizando la utilizando la constitución actual hermano no tienes ni que ni que inventar porque el proyecto de Javier quiere tantas cosas que fácilmente puede ser declarado inconstitucional en Cuba sin ningún problema porque va en contra del artículo 5 que es la sostenibilidad el sostenibilismo que va en la construcción del comunismo y del socialismo que es la labor del Partido Comunista de Cuba yo le preguntaba a él yo le preguntaba a él porque no sé si tú sabes que la constitución cubana incluye que para poder hacer una propuesta de cambio a la constitución tiene que lograrse por el voto de las dos terceras partes no, no, no para poder llevar puede ser propuesto por un asambleario o tiene que llevar la propuesta con las mil firmas diez mil firmas ¿no? pero una vez que es votado en la asamblea tiene que ser aprobado por más de dos tercios de la asamblea nacional cuando tú tienes una asamblea nacional que no es profesional que que son personas que están ahí porque oye tengo miedo que el GEDO me venga y me diga cosas y que se o cuando porque no tienen aforamiento no tienen protección de ningún tipo no tienen aforamiento tienen inmunidad parlamentaria tienen inmunidad parlamentaria porque yo conozco yo conozco parlamentarios que le han que le han llegado y le han dicho oye no está volviendo está volviendo al ciclo anterior está volviendo al ciclo anterior en el ciclo anterior te dije que la ley son ellos la inmunidad parlamentaria existe de papel pero cuando ellos le quieren partir los verocos a un parlamentario se los parten igual claro se los partieron a Robinson a Gran Monte acusado por corrupción siendo diputado sí 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 hay 20.000 formas de claro mira cuando discutamos de Cuba y su legalidad vamos a decir esto es lo que dice la formalidad y esto es lo que se aplica en la literalidad bien para que pero mi punto pero mi punto no está ahí mi punto está en que los líderes de la oposición ok ninguno incluyendo Eliezer Ávila tienen la capacidad al menos no lo he visto hasta ahora de coger y crear un proyecto porque no es lo mismo que tú lo lleves solo a que un movimiento como somos más que tenga 10.000 100.000 miembros se tiren para la calle y digan oye esto es legal y que todo el mundo vea que hay un montón de gente que por decir oye vamos a discutir este proyecto ya ahí las cosas son diferentes hermano mío y no hay nada de eso ahora nunca lo he visto el problema es que tú asumes mira tengo varios puntos en contra de lo que estás diciendo primero la asamblea no es profesional como no es profesional en ningún lugar porque tú no puedes poner una varilla que diga que para ser diputado hay que tener un título universitario eso no existe en ningún país segundo no es profesional porque esa gente cobra su salario haciendo lo que hagan antes de y por ser diputado no tiene ni siquiera un plus salarial seguimos no pero para para no son profesionales porque si tú analizas la la composición de la de la asamblea cubana probablemente no exista ni el ni el 10% que sean abogados ni constitucionalistas ni mucho menos claro que Javier me decía a mí que tú que los asambleistas pueden asesorarse con otras personas pero no lo hacen porque no le interesa porque eso mismo porque no son profesionales pero pero es que es que cuando yo hablo cuando yo hablo el término de profesionalidad cuando yo hablo el término de profesionalidad me refiero a una persona que ha estudiado sobre la sobre leyes y cosas aunque no tiene que ser abogado porque los partidos políticos por ejemplo en tu país y en el mío tienen preparan a su a su personal lo preparan y cuando van allí ellos están discutiendo cosas que todo el mundo entiende o la mayoría al menos te comento mira qué ocurre con eso el problema es que cuando tú le preguntas a un matemático cuánto es 2 más 2 el matemático te responde 4 pero cuando tú le preguntas a un filósofo cuánto es 2 más 2 el filósofo te pregunta cuánto tú quieres que dé ellos no llaman a un asesor porque el día que pongan un asesor medianamente serio el asesor o se vomita a sí mismo encima diciendo un disparate técnico o dice la verdad y se la juega y yo no tengo derecho a pedirle a nadie que sea un mártir no, no, no yo tampoco soy yo tampoco soy mártir yo tampoco soy mártir pero hay pero hay recursos legales una pregunta que te hago yo Omar hay recursos legales que se usan hoy en día en Cuba hay recursos legales que hay recursos legales que se usen hoy no hay recursos pero no se usan no ni se usan ni los puedes usar porque son capaces de cambiarte la ley en tiempo de ejecución para que la ley diga lo que ellos quieren porque además tienen una o sea ellos usan una perversión del sistema democrático para poder para poder sacar el sol por donde le cuadre a ellos si pero ese es el gobierno ese es el gobierno yo estoy hablando de la oposición estoy hablando de encontrarle un sentido a la oposición porque la oposición yo la veo porque por ejemplo si tú me dices a mí de la oposición de los viejitos de Miami yo te digo que ellos quieren acabar con la gente con los mangos en Cuba no digo yo pero como yo soy un tipo como yo soy un tipo pragmático yo te digo a ti mira brother yo quiero que la oposición en Cuba que es ilegal para mí la oposición en Cuba bueno no es ilegal porque el artículo 5 convirtió en disidente a la mitad de Cuba a la mitad de Cuba entera no por lo tanto Eliezer Ávila por ejemplo un proyecto común que por eso inclusive también no se unen porque no tienen proyectos comunes un proyecto común de la oposición en la disidencia en Cuba sería hacer un movimiento popular para llevar a un debate para eliminar el artículo 5 de la constitución y preguntarle al pueblo de Cuba queremos construir el comunismo si o no y que todo el mundo lo decida me estás hablando me estás hablando de Cuba decide eso que me estás hablando de Cuba decide si pero ahora voy contigo está bien ok te has perdido te has perdido par de películ par de escenas de esta película ok eso ya pasó eso fue la MUAT la mesa de la unión democrática una historia en Cuba estamos plagados de la vida si la MUAT fue efectivamente eso sabes que pasó que en la discusión cuando se sentaron todos los líderes opositores y dijeron con la oposición contra el bloqueo ok unos que sí otros que no 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 te equivocaste los que estaban los que decían que si el bloqueo se pararon y se fueron porque no tenemos carácter no estamos preparados para debatir claro estamos con yo estoy aquí si tú piensas como yo y en el momento que no pienses como yo me paro y me voy sí y dónde fue eso la MUAT dónde fue eso fue en Cuba dentro de Cuba y luego tuvo sí eso fue se hizo en la casa de Donnie Sánchez ajá ok te digo hay partes de esta película que no se saben sí evidentemente evidentemente sí claro evidentemente tenemos que reconocer que hay muchas cosas mal hechas del lado del lado del gobierno cubano y hay muchas cosas mal hechas del lado de la oposición eso que tú buscas lo intentamos y no salió ok y al final eso es lo que hace y por qué y por qué no salió y por qué no salió qué año fue eso los datos los datos precisos no te los tengo te los voy a buscar y te los mando junto con el enlace anterior porque porque yo estoy yo estoy más o menos al tanto de lo que se hace y yo no me enteré nunca de eso de lo que tú estás hablando ahí y se llevan años sin hacer nada años voy contigo no tranquilo dale dale no hay problema Eduardo previsito sí eso es un previsito pero para para poder llegar al previsito tiene que ser aprobado por dos tercios del departamento cubano hermano como se va a llevar como si lo que está en el parlamento ninguno quiere hablar ninguno quiere hacer nada eh estoy aquí leyendo señores señores una sociedad informada es una sociedad peligrosa lo que hay que hacer ahora es coger todas estas videos y todas las cosas ponerlo en flash drive y que todo el mundo tratar de de influenciar de que la gente se eduquen vale esto que te voy a leer en medio esto no es el gramo a lo que te estoy leyendo ok vale te voy a leer el titular el titular nada más ok ciudadanos la integración racial se desmarca de la muerte y de otro 18 ok ¿qué año tuvo eso? ¿qué año fue eso? cinco organizaciones opositoras rompen con la muerte y otro 18 alianza opositora llama a abrir un diálogo nacional incluyente la MUAD entrega un documento a la embajada de Colombia para anunciar la decisión de activistas la MUAD comenta retirada de tres grupos de concentración opositora ¿te das cuenta que las noticias sobre la MUAD son de me voy me voy no me gusta sí sí esto pasó esto no es pero ¿qué año qué año fue? lo que te pregunto ¿qué año fue? ¿qué año la noticia la noticia que tú estás leyendo ¿qué fecha tiene? te la voy a buscar aquí ahora mismo no por alguna extraña razón en el WordPress este de Joanny no tiene no tiene la fecha bueno mira los comentarios no tienen fecha el 16 de la 11 o el 17 del 2017 el 17 es decir que es reciente no está un poco tan atrás noviembre 15 del 2017 ok mal ¿qué ocurre? lo mismo de siempre que la difusión mira aquí Unión Patriótica de Cuba ¿te suena eso? un Paco ¿verdad? un Paco se desmarca la MUAD para que para que me crean que no por caudillismo para mí para mí un Paco tiene idea caudillista ellos no tienen idea de una unión nacional como como estado como nación no lo tienen tú me perdonas tú me perdonas Fred pero yo no lo voy a hacer trabajo mis críticas con con un Paco se la digo yo José Daniel Ferrer por interno pero yo no estoy haciéndole trabajo a los dos no 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 al contrario al contrario al contrario no lavo mi ropa sucia en casa no 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 eso es un error es un error hermano mío precisamente por pensar así es que hemos llevado 60 años eh habla bajito que nadie se entere no hermano es al revés tú tienes que decirle a Ferrer que venga a discutir con 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 Eliezer Ávila Eliezer Ávila dio la cara porque el otro no va a dar la cara eso no va a hacerle el trabajo al contrario al contrario eso es determinar quién de verdad es un líder opositor en Cuba y quién no pero mi exigencia correcto la pregunta es tú crees que yo le siga a Ferrer y yo estoy de acuerdo contigo en exigirle a Ferrer la pregunta es dónde le exijo a Ferrer si se lo exijo por aquí aquí públicamente en contra de él o si yo cojo le mando un correo a Ferrer o le mandamos cien correos a Ferrer o ochenta correos a Ferrer hasta que Ferrer se vea en la dichosa situación de o habla con Eliezer o no o va a ser líder de él no 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 que el G2 que G2 tenga herramientas para luchar contra Ferrer por las cosas que nosotros decimos aquí no eso es eso lo no 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 creo más no creo esa gente están preparados compadre eso es pretender de que aquellos son unos tontos y que están nada más que mirando que tú estás diciendo aquí para ver que que filón se encuentra compadre no tampoco así yo no dije yo no dije eso yo dije eso fue lo que me pareció te explico una cosa es que ellos solo hagan eso y otra cosa es que eso sea otra de las cosas que hacen sí bueno sí 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 yo no dudo que lo hagan ellos tienen sus mecanismos entrenados de la KGB sí pero como comprenderá la KGB y Facebook como que no ligan sí que han hecho que han ido actualizando sí pero pero Omar 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 un ejercicio democrático es público hermano no se puede seguir haciendo cosas privadamente cuando realmente lo que se necesita es que todo el mundo sacara el debate a público porque si las personas si las personas cada vez hablan más en público no se puede hacer eso mira a mí me duele más que José Daniel Ferrer haya tenido espérate un momento espérate un momento José José Cutio sí pero si lo que quiero es que venga aquí yo no tengo ningún problema en hablar con él privado o en público ¿por qué no voy a hablar? ¿quién dijo que yo no puedo hablar caballero? eso no es están equivocados si piensan primera enmienda no es que no es la primera enmienda ni siquiera Omar es el desarrollo democrático de una sociedad tiene que ser público no es privado yo no puedo estar aquí escondiéndome de nadie ni de los malos ahora voy contigo hablar en público no es calumniar claro que no Hugo a mí me parece peor que José Daniel haya optado por debatir con Edmundo García que está en las antípodas de nuestra posición política y sin embargo con el que está mucho más cercano políticamente hablando no quiera debatir claro al margen de mis opiniones con respecto al mundo García tengo que reconocer que no lució bien en el debate José Daniel ajá ajá es que yo no sé compadre mira yo no sé yo no estoy hablando mal ni mucho menos yo lo que quiero es que alguien me explique porque yo veo yo veo quien quiera yo veo un video de José Manuel Ferrer y ¿por qué habla así? tú no tiene una forma de hablar que no sé como que no me llega no sé bueno y ese video que hizo con la panda de los 63 eso menos todavía pero bueno es otra historia prefiero no hablar para no para no caer para no volverme un Rafael a la inversa yo no voy a hacer un Rafael Alejandro voy a acusar aquí a la gente de cosas que no puedo probar pero te digo que ese videíto me tiene erizado si pero compadre pero tú tienes el derecho democrático de expresar tu opinión y el líder tiene que tomar en cuenta lo que tú dices si yo expreso mi opinión y no puedo probarla entonces estoy calumniando cuando yo tenga argumento cuando yo tenga pruebas de peso para decir pero es que oye pero el que tiene que probarla es él no tú no 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 Omar tú para darle Omar 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 listen to me listen to me Omar yo no hablo sorry 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 Omar Omar es es la responsabilidad nosotros como pueblo no podemos para es más te voy a decir una cosa para yo decidir darle el el mi apoyo a un líder yo no tengo yo no necesito probarme a mí nada yo le doy mi apoyo solamente porque tengo la libertad de hacerlo el que tiene que probarla es el líder brother correcto el único que tiene que hacerlo escúchame que yo lo que que yo lo que voy a hacer ahora lo que lo que a mí me apetece lo que me sale a mí del corazón es hacer una acusación que no puedo hacer porque no puedo probarla ojo la estoy haciendo yo Omar Antonio Díaz a título personal esto no es somos más esto es un movimiento esto no es mi firma esto soy yo bien a donde voy yo no puedo probarla y como no me gustó lo que hizo Rafael Alejandro acusando a él de un montón de cosas si puedes probarlo yo no lo puedo hacer lo mismo con él ¿por qué? porque uno no el acusado no tiene por qué probar su inocencia el acusador tiene que probar la culpabilidad del otro la carga de la prueba en derecho recae en la acusación si yo acuso a Oceana lo que sea tengo que probarlo no hermano cuando usted cuando estás hablando de derecho estás hablando de dos personas comunes y corrientes cuando estamos hablando de una persona pública que pretende que yo lo apoye en su idea de luchar en hacer algo no eso que tú me estás diciendo ahí no aplica mejor no mío es al revés eso 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 ahí eso ahí es para que él se vaya a un debate con el IES y el IES le diga ve acá ¿quiénes son otros 63? exacto y ahí pero para debatir pero para debatir él puede debatir con el IES pero yo como pueblo puedo cuestionarme por qué hizo el video ese ¿quién dijo que no puedo decirlo? ¿quién me dice a mí que yo no puedo decirlo? tú puedes decirlo pero eso no es una acusación lo que yo tengo no, no, no es una acusación pero como no puedo probarla no lo puedo no debo emitirla sí pero ese es el problema compadre que los líderes tienen que tener cuidado lo que hacen los líderes tienen que tener cuidado lo que hacen porque entonces hacen cosas como la que hizo ah no, no, no yo no le voy a decir nada claro que eso lo tengo que decir oye ¿por qué hiciste un video como ese? ¿qué justificación tiene? yo no, yo entiendo yo entiendo que él tenga su idea y por eso lo hizo ¿no? yo digo yo pero pero con video como ese no va a convencer a mucha gente ¿no? pero es que pero es que lo mismo que me pasa con ese video es lo mismo que me pasa con el con el debate con el mundo García a lo mejor la intención fue buena pero a mí me enseñaron de chiquito que de buenas intenciones está asfaltado oye lo que dice Peter pero todas esas intenciones fueron nefastos sí Peter Peter dice que José Manuel Ferrer tiene un un estilo de hablar natural no compadre discúlpame discúlpame pero el estilo de hablar de Ferrer no es natural ¿ok? no usted me va a disculpar esa es una opinión de él que yo claro no comparto claro ahora bien la naturalidad sí o no es debatible lo que sí lo que sí no es debatible es la efectividad de los actos que está teniendo ok por supuesto y si no quiere venir a debatir con los otros líderes menos todavía ¿qué tienes que ocultar? ¿a quién le temes? exactamente exactamente párate de frente a mí párate de frente a mí y dime yo soy un partido político yo tengo un programa que además está muy bueno porque lo escribió Chaguaseda no solo lo escribió José Manuel Ferrer no se fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley de Jehová no, no, no él se sentó a redactar un programa político lo tiene y está muy bueno yo le recomiendo a todo el mundo que se lo lea pero cuando cuando se lo leen este Peter me da gracia Peter Peter dice que si yo convenzo y quién te dijo a ti que yo soy líder yo solamente estoy aquí debatiendo con un grupo de personas Peter convence no convences coordinación entre género en el número no, tranquilo 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 no te metes ahí tranquilo no te metes ahí el problema es lo que le estoy diciendo quién dijo que para debatir ciertos temas hay que convencer yo no estoy aquí para convencer a nadie yo estoy aquí para traer el debate tú tienes una opinión yo tengo otra opinión ¿ves? y que los que escuchen y que los que escuchen escojan lo que mejor prefieran no y además estamos estamos en un debate de alto nivel hemos bajado al barro hemos entrado a debatir sobre el acento de Ferrer hermano felicidades si si que hable lengua de señas si dices lo que yo pienso si yo comparto su punto de vista que lo diga como sea pero que lo diga y aunque hable lengua de señas quiero que se pare con Eliezer o con quien sea y que tenga un debate de tú a tú pero no quiero ya más que me hablen de Abajo Fidel no sé qué Abajo Fidel está muy bien pues es que más Abajo Fidel implica su suelo y cosas Abajo Raúl no tenga el poder señores de qué va a pasar con Cuba el día que tú seas presidente y cuando muchos cubanos se enteren de eso que comparen lo que tienen ahora y lo que ofrece Ferrer que lo que tienen ahora y lo que ofrece Eliezer lo que tienen ahora lo que ofrece Fred si dice un día que quiere hacer un partido político y en función de esa decisión entonces que ellos decían si quieren lo que tienen ahora o quieren lo que lo que todas las opciones políticas les pueden ofrecer y listo se acabó sí 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 claro definitivamente pero mira José Raúl deja un comentario dice por favor dejen a Ferrer tranquilo le digo pero es que yo no no es problema dejarlo tranquilo José Raúl a los líderes hay que cuestionarlo hermano los líderes hay que cuestionarlo hay que presionarlo si no no hacen nada es que no aprendemos no claro que no queremos tener un fidel del que no se podía hablar exacto exacto no porque no está aquí no se puede defender trájelo llámalo dile que venga aquí a mí que me importa si quiere bien si no también pero yo no voy a dejar de cuestionar a a a a a lo que quieren que yo lo apoye no tú usted usted mira el 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 dijo en un video que él y yo habíamos empezado con el pie izquierdo ¿sabe por qué fue eso? ¿eh? porque yo antes de antes yo escuché todo lo que él decía y por privado lo que le mandé para allá fue tres de café y dos de azúcar y lo cuestioné por aquí por allá por acá por allá y él tú sabes en algunas cosas me explicó y le digo pero ¿de quién dijo que los líderes no se puede cuestionar? ¿quién dijo eso? ¿qué quiere? otro como dices tú otro fidel Castro ay no yo no puedo hablar de nadie aquí no sabemos nunca hemos tenido un desarrollo democrático donde podemos sentar a debatirnos de quien sea sin tener ese tipo de cosas de las reacciones ¿tú sabes? de Menganito no se puede hablar de Menganito no se puede hablar claro ¿quién dijo eso? pero además Ferrer no está debatiendo ahora mismo porque no quiere debatir exacto yo te voy a esperar cuando estamos hoy para mí hoy es hoy es 8 me quedan 48 horas para saber qué organización es la que se va a sumar al proyecto al proyecto eleccionario que está promoviendo Eliezer hasta ahora creo que ninguna todas las demás las voy a poner bajo 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 sospecha mira lo que sucede mi brother te voy a explicar lo que sucede ¿ok? que probablemente Eliezer y un poquito Rosa María para allá mira yo te permito yo te pido un favor disculpa que mande a quien debo servir dale Peter yo le voy a pedir a Fred que me cuelgue a mí y que o te llame a ti y que tú digas todo esto en cámara si tú quieres no dar la cara a mí me da exactamente igual tu cara yo creo que tú digas todo esto en cámara y por favor si puedes dilo y si no lo dices Fred bloquealo porque lo que estás haciendo es spam si chico claro no pero para qué ahora mira Eliezer es lo mismo que acercarse a Raúl Castro pero si te estoy diciendo que la constitución cubana te permite poner proyectos económicos sin ir en contra de los postulados políticos que la revolución tiene y mira la estupidez que dice Peter increíble bueno mira a ver si él tiene la cámara puesta no no tiene está desde la PC que va a tener el protestón cubano el que tiene la cámara puesta a ese le gusta a ese le gusta a toda esta pachanga mira Peter yo quiero que si tú puedes fundamentar esa frase de que estar con Eliezer es acercarse no la veo Peter tú puedes fundamentar no es que él sabe que está él sabe que está con la computadora eso es eso es redundante mira yo me voy a callar pero te pido que fundamentes esa frase porque lo otro es calumnia vamos a hacer lo mismo José Raúl no veo tu cámara dale dale y la de quién nada más que veo Sebastián Corrales Eric Toledo y la tuya y la del protestón Jorge García no no a ver le explico Peter no es que tú tengas una cámara en la computadora el tema es que tienes que estar desde un teléfono porque el user agent que le está llegando a Facebook es de una PC a la PC él no le activa la opción tienes que ponerte por un teléfono y cerrar el perfil de la computadora claro bueno hermano mío no es que me voy a poner a lo técnico jefe dame un segundo para cerrar un temita dale a mí me parece que que reformar la constitución cubana ahora mismo como está es como construir un castillo con la base en la arena ok y a mí me parece a mí me parece que desde el desde el más profundo dolor mira a ver si ahora le ven la cámara a Peter espérate ahora voy a voy a llamar lo voy a decir voy a llamar a Jorge el protestón y después lo y después llamo a otra persona que fue José creo que fue ajá ese mismo José Raúl Sosa creo que me dijo que lo llamara también mi jefe nada reformar la constitución cubana tal y como están las cosas a mí me parece que es construir un castillo con las bases en la arena sí pero cuál sería la opción Omar tirar tiro o qué dime 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 te voy a dejar con este pensamiento o esta pregunta que no tienes que contestármela ahora ok si tú si tú tienes un movimiento opositor en Cuba que que no se les ocurra unas propuestas opositoras pero que sean constitucionales yo no veo la forma en que esa en que ese deseo se convierta en práctica se convierta en algo práctico no lo veo por ningún lado señores no me no piense que yo soy el abogado del diablo yo solamente le estoy diciendo yo entiendo yo entiendo el punto de todos los opositores en Cuba ok pero que tú quieres hacer como dice Peter invasión a Cuba un descerebrado invasión de quién de los americanos si los americanos no quieren invadir Cuba a los americanos le conviene el gobierno que es en Cuba que duro que duro que duro es que la imbecilidad no duela bueno yo soy de la opinión en que la estupidez no es un delito pero pregonar la estupidez si lo es lo debería mi jefe me quedo con la pregunta reflexiono y te respondo otro día dale no chicos hay que hay que de estas cosas hermanos hay que hacerla común y que la mayoría y que más personas se sumen hay que hacerlo común lo que pasa es que yo no soy un ametrallador de argumentos y me parece que la pregunta que estaba haciendo es tan profunda que me voy a dar unos días de reflexión para poder respondértela con todos los elementos tranquilo tú quieres mira yo te voy a dejar te lo voy a reformular la pregunta tú eres un opositor cubano tú quieres que yo te siga lo único que yo te voy a preguntar es que qué proyecto tú tienes que pueda ser legal constitucional ok porque para que me declaren a mí inconstitucional y me metan 10 años preso por peligrosidad o por lo que sea eso es lo más fácil eso es lo más fácil de hacer en Cuba hoy por hoy entonces dónde está la viabilidad de todos los proyectos opositores que hay en Cuba y que no se declaren inconstitucionales ya les dije ya que la resolución del 2002 sacó a la economía de 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 esa de ese carácter inalienable que tiene la política y la sociedad cubana por hoy ok como yo soy ingeniero te voy a decir la respuesta ingeniería a eso ok la respuesta ingeniería a eso es señores escríbame un plan de factibilidad del proyecto que tú del proyecto que tú quieres yo voy a comprar los planes de factibilidad y me quedaré con el más viable claro un plan de factibilidad tiene tres pasos recursos requeridos pasos a ejecutar resultados esperados cuando tú me presentes eso yo tomaré el que sea y me quedaré con el que más me guste claro está bien eso requiere de que algunos te van a decir que ojo y por qué tengo yo que regirme por esta constitución y por qué no puedo partir de derogar la constitución actual y de ahí convocar una nueva constituyente porque derogar la constitución lo puedes hacer única y exclusivamente por las armas ok llevando al país a una terapia de choque grave porque legalmente no lo puedes hacer tiene dos opciones tiene dos opciones o te vas en contra de la legalidad o aprovechas la legalidad para promover proyectos en Cuba única y exclusivamente el levantamiento el levantamiento popular también una manera de derogar la constitución sí pero el levantamiento popular siempre y cuando conlleve a que el a que la a que el parlamento cubano eh legalmente haga la la hay que levantarse primero diciendo desconocemos el régimen constitucional actual y convocamos a una a una nueva constituyente basado en ABC y de parlamento ABC y de principio determinado por la organización opositora y en función de ese en función de esa circunstancia convocamos una nueva constituyente ok ok dale dale mi jefe señores señores lo que voy a llamar a continuación por favor que las intervenciones no sean tan largas porque si no imagínate tú vamos por aquí es verdad que me Hugo es verdad que me quedé contigo brother pero dame dame un segundo ok yo no te preocupes tú y yo Hugo tú vas a hablar hoy vamos vamos a hablar y es más que mira déjame dejarte último para que tengas todo el tiempo del mundo para expresar tu idea Jorge García Jorge García verdad no fue lo que me dijiste que te llamabas Jorge García ¿no? ¿quién yo? ¿sí? soy protestón yo sé que tú eres protestón hermano pero que yo Jorge Medina Jorge ok por lo menos el apellido ok dime ¿qué tienes que decir? mi hermano yo lo estaba escuchando a ustedes hoy en día como está la situación como están las leyes en Cuba vamos a ser realistas realistas la realidad es que el cambio es como volver a ir a la luna hacer un cambio de una forma constitucional de la forma que esa gente estructuraron aquello de la forma que esa gente estructuraron aquello tendríamos que convencer no a mí pero mire me estoy haciendo algo ahora habría que convencer no sé de qué forma y de qué manera partido comunista no sé no sé yo no le veo solución yo no le veo cómo le vamos a entrar el agua al coco a esa gente bueno pero 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 jorge recursos legales existen que nunca se han usado por desconocimiento o por miedo por lo que sea pero los recursos legales existen hermano los recursos legales existen pero no existe el hombre ah bueno pero ese es el trabajo de los líderes opositores mi hermano no es el trabajo mío ¿de qué líderes opositores tú me estás hablando? ¿quiénes son los líderes opositores? ¿hay algún líder opositores en Cuba de verdad? ah bueno ya es otro criterio ya que tendríamos que analizar tenemos que empezar por ahí empezar por ahí ¿hay algún líder opositor de verdad en Cuba? ya bueno ya 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 tu punto de vista es así vamos a hablar claro un PAC es una ramificación dirigida de un grupúsculo de Miami un PACO dice lo que dice un grupo de Miami las damas de blanco dice lo que dice otro grupo de Miami tú sabes ellos solamente son el brazo motor pero el pensamiento está aquí y se rigen por lo que piensan aquí y por las ganancias económicas de aquí y por lo que y por lo que la agenda política de aquí eso lo sabe el que no lo sepa está embarcado el que no sepa cómo funciona la política en Cuba está embarcado porque aquí todo el mundo sabe aquí todo el mundo sabe que este señor que murió que la hija está siendo para allá hasta antes de morir para allá un segundo antes de morir era el primer traidor de los cubanos y aquí todo el mundo lo sabe a partir del segundo que para allá se murió a partir del segundo que para allá se murió se convirtió en un héroe si en el segundo se murió para allá un héroe pero un segundo antes de morirse para allá era un traidor y para allá era uno de G2 y para allá era un infiltrado y para allá era un esto y para allá era un lo otro yo vi oye discúlpame yo vi un video de Orlando Bosch que le una entrevista que le hizo María Elvira y lo que soltó desde para allá fue tres de café y dos de azúcar pero si nosotros mismos nos hemos buscado mira el embargo ha sido una cosa tan divisiva entre nosotros que por estar a favor o en contra del embargo hemos llevado 60 años lo que vamos primero los cubanos somos un poco difíciles de juntarnos yo soy un tipo que también yo soy difícil de juntarme yo por eso no me junto con nadie ok porque yo tengo mi forma de pensar y a veces no concuerdo con la gente y la gente no concuerda conmigo a veces yo pudiera concordar con la gente pero la gente no concuerda conmigo ¿me entiendes? y el cubano es como yo todos tenemos la solución del problema pero de afuera del agua yo no veo yo no veo por ningún motivo no veo nada yo me pongo a analizar de lo poco cosas que yo no le voy a decir a mi cabeza Jorge evidentemente no estoy en desacuerdo con tu criterio totalmente 100% obviamente no estoy de acuerdo tampoco 100% con él pero el problema está hermano en que tú yo y todo el mundo en un punto en el futuro vamos a tener que ejercer un voto vamos a tener que decir que queremos hacer en el futuro y eso eso se tiene que crear de la nada yo no sé si no hay líder como dices tú mira mira Jorge si no hay líder como dices tú ya saldrán en el camino ya se crearán en el camino pero la situación no es eterna la situación que se vive en Cuba no es eterna los líderes si están el problema es que no tienen un pensamiento propio muchos de ellos yo pienso que lo que tienen si tienen pensamiento propio lo que no tienen es pensamiento estadista como nación Cuba como nación ellos tienen un pensamiento caudillista y yo estoy aquí creo un grupo de influencia me vivo cobro y hago esto y hago lo otro pero un pensamiento como nación no tienen que eso no va a ningún lugar ninguno 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 Eliezer 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 no 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 a mi punto de vista eliezer tiene un pensamiento como nación un poquito más adelantado que los otros pero todavía le falta yo pienso que todavía le falta pero por lo menos es el que se distancia de los demás porque los demás yo no lo veo por ningún lado no lo veo los demás son marionetas si nosotros pensamos que Díaz Canera es una marioneta los demás todos son marionetas todos los que caen los renombrados los renombrados y conocidos son marionetas de la U.S. de la no sé qué de los que le pagan como dice el disco paga manda y como ellos viven y hacen sobre lo que le mandan es sobre fíjate que si tú te pones a pensar toda esa gente que son pagados que no tienen nada de malo aquí he pagado aquí todo el mundo no tiene nada de malo yo no encuentro nada de malo aunque te paguen pero la idea de ellos casi todos están a favor del embargo como la gran mayoría del ensilio histórico tradicional están a favor del embargo y el embargo es una cosa que nos está haciendo tremendo daño si definitivamente porque es divisivo si estamos apoyando porque no tiene nada que ver con nosotros si eso lo hizo el gobierno norteamericano en retaliación de lo que le quitó el gobierno cubano a los americanos y por mira es que la historia es tan complicada 60 años atrás que ya hoy no tienen ningún tipo de aplicación no quiere decirte que si mira esto es una locura a mí a lo mejor o a lo mejor no pero si probablemente el gobierno norteamericano en sus primeros días de triunfo de la revolución no hubiera eliminado la cuota de su carrera no hubiera eliminado la venta de petróleo a Cuba probablemente Fidel hubiera durado cuatro años lo más probable sí claro yo entiendo yo entiendo a mantener sus promesas pienso o buscar otros motivos para hacer lo que quería hacer pero se la pusieron así en la mano se la pusieron en la mano y ahí fue y probablemente como él lo dijo en varias ocasiones yo nunca era comunista yo no era socialista yo no era nada de eso me obligaron porque si tú no me vendes el petróleo no me ayuda la comida donde yo siempre he vivido de ti a dónde tuvo que ir a buscarlo a los que se los ofrecieron quienes se los ofrecieron los rusos y que le exigieron probablemente a los rusos usted tiene que ser comunista y socialista sí le dieron un fundamento filosófico para poder alinearse con otra gente claro claro pero como estos hermanos cubanos tienen un desconocimiento total de política de historia de todas estas cosas por eso a veces es que tenemos que ir por uno por lo básico estas partes para después llegar a este final y en el final yo no le veo ni pie ni cabeza no sé ni cómo vamos a desarraigarnos de esa situación no sé cómo nos vamos a quitar ese problema no lo veo de verdad te lo digo no lo veo bueno hermano mío ha sido un placer vamos a darle paso a me gustan ustedes los debates le decía le decía a Omar le decía a Omar que convertir en esto es una costumbre hermano una costumbre y que todo el mundo vaya entendiendo de que las cosas hay que hablarla hay que debatirlas el problema mira yo te lo voy a decir como yo veo las cosas nosotros los cubanos vamos a una fiesta tomamos cerveza y ahí se habla de todo fíjate cuando salimos de la fiesta ya se acabó nadie más hablando más nada y también eso que tú estabas hablando ahorita tenemos que aprender a que el político se cuestiona que el político no es intocable exactamente no es un dios no es un dios cuestionar al político al gobernador al quien te dé la gana a ti no te hace un enemigo del país ni de la nación exactamente ahí sí estoy de acuerdo 100% contigo ahí sí lo que hago yo las 24 horas del día con mis posts con mis comentarios con todo es cuestionar al político cuestionar a los que se hacen llamar líderes cuestionar porque ese es el deber de la democracia cuestionar pero esta gente muchos de estos cubanos que aprendieron en dictadura de que el político no se cuestiona y llegaron aquí y siguen pensando en que esa es la buena manera de hacer política no hay cosa más venganzosa cuando muchas personas dicen dejen trabajar al presidente no se metan con él oye eso es lo más antidemocrático y anti y anti todo lo que se te ocurra claro eso es una locura dejen trabajar al presidente entonces también debemos dejar trabajar a Díaz Canel ¿no? o nada más dejamos trabajar al que le conviene a ellos cuando decían dejen trabajar a Obama porque no lo dejaron trabajar porque no lo no pararon nunca porque a Obama no le gustaba porque a Obama no le gustaba como a Obama no le gustaba no había que dejarlo trabajar pero como a Trump sí le gusta hay que dejarlo trabajar sí sí además eso son además eso son dale hermano dale 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 ojalá no te pierdas no te pierdas vamos vamos a tratar vamos a hacer esto que se convierte en una costumbre caballero una costumbre que la cosa hay que hablarla hay que hablarla Hugo te quería dejar no sé si alguien más quiera hablar después de ti quería dejarte de último para que pudieras tener todo el tiempo del mundo para poder hablar ¿cómo estás brother? ¿cómo está la cosa? te confundí te confundí te confundí con otra persona hay una persona Carlos creo que era Carlos algo que sí estaba en Cuba que me decía oye yo quería darle las preguntas pensé que eras tú de momento pensé que eras tú oye está bien está bien gracias por invitarme y bueno felicidades por lo que está haciendo gracias yo quería tocar un punto rapidito ahí ok bueno dos puntos todo lo que está haciendo